Trujillo rulli 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 Ahora vamos a ir. Siete, le dije a mi chico. Voy a ir a la casa. La Saravanta no era un día tan pronto. No era un día para ir a bicicleta. Pero era un día para ir a la casa. Para ir a la casa. Para ir a la casa. Cidio que me está bajando hace poco de tiempo y como si no está bajando por qué no está bajando, entonces se volve a rajando con calímoza pero no está bajando, al calor es algo que esto ha quedado, ¡há��ré! por ejemplo el calimozón bueno, bajó la tísa es casi un salto el trono antes de esto el trono bueno Gracias.